Pero también desde internamente, desde interno de nosotros, de nuestros sentimientos, también es responsabilidad de nosotros como familiares de esas personas que están sepultadas aquí en cada uno de los camposantos referidos. Es por esto que cumplen las instrucciones de nuestra alcaldesa, el equipo de los servicios públicos, de su directora, la ingeniería y la sablan con este tipo de trabajos, la gente de ornato, la gente del centro de agua, la gente de los centros sólidos, los amigos de barro tricolor. En sí, en conglomerado es un trabajo en conjunto. Lo que estamos haciendo para cumplir, a fe de asiento, con una de las particularidades muy importantes que tenemos aquí, como es el mayor funcionamiento de cada una de las responsabilidades en las áreas pertinentes a lo que es el saneamiento ambiental. Y es por esto que le hacemos un llamado una vez más reiterativa a cada uno de los habitantes que tengamos ese sentido de pertenencia, ese sentido de pertenencia que nos permita a nosotros como habitantes también de tener esa protección al pueblo en cuanto al saneamiento ambiental. Porque eso es lo que queremos, trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para tener lo que es los camposantos bien bonitos y que nos permita a nosotros decir que los familiares, la comunidad, el pueblo en pleno conjunto con los garantes de la prestación de servicios como es la municipalidad, tengamos, no por permitir que sea únicamente ahorita el día viernes día los difuntos de todo limpio, no, que permanezca permanentemente la limpieza y el saneamiento ambiental en cada uno de los camposantos de nuestro municipio.